¡Tío! 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 ¡Qué sueño más bueno yo me hice! ¡Yo tenía súper poder y volaba así! ¡Súper malo así! ¡Yo corría mejor que Fla! ¡Y tiraba rayos lácteos así! ¡Shhh! ¡Yo me tiré de un edificio! ¡Tío! 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 Espérame acá, ¿y será que el tío se fue? ¡Lo voy a molestar! Hay gente que no le gusta que yo hable riendo, pero yo no sé hablar sino riendo. ¡Pero vas acá! ¡Tío! ¡Mami lo dejo cuidándome! ¡Tío! ¡Dios mío! Yo creo que el mío ya no se ha levantado ya. Porque me tienes harto, esa risa que me cansa y me pone histérico ¡Dios mío! ¡Yo no sé por qué! ¡Porque mi hermana me dejó cuidándolo! ¡Si ella sabe que a mí no me gusta estar con ese muchacho! ¡Ese mucho me enloquece! ¡Con esa risa que le está riendo! ¡Se habla riéndose! ¡La única persona que yo veo que está doimiendo se ríe ese! ¡Ese que más se ríe! ¡Mira cuánto de Dios mío! ¡Me lo va a quedar aquí tranquilito! ¡Ese no me va a encontrar! ¡Ese no me va a encontrar con ese levante! ¡Ese va a pensar que yo me fui! ¡Y se va a volver a dormir de nuevo! ¡Claro! ¡Ese es lo que va a ser! ¡Me lo va a quedar aquí mismo! ¡Ay, me lo va a quedar! ¡Tío! 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 ¡Cúsiate aquí! ¡Yo no soy tu tío! ¡Yo no soy tu tío! ¡Tío deja su brobo! ¡Mentá montándanos mi tío! ¡Que no soy tu tío! ¡Deja esa risa muchacho! ¡Madre mío! ¡Que no te cuentes muchachos! ¡Que yo no te cuentes muchachos! ¡Yo no aguanto esa risa! y dios mío que no te rías no oye que estamos volando y ahora un edificio de uno grandote como que no como se puede así ay yo que no te rías dios mío que no te rías pero como que no me rías mujer de melén pero no te rías mira dios mío mira vamos para dentro mira yo corro como flan mira dios yo fui al tiempo ya tú lo que eres loco es tío que no te rías yo tengo hambre y que no importa a mí que no tenga hambre tú no comiste anoche anoche eso es como 14 horas jajaja 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 eso es como canta el señor como tú te rías si tú me vas a hacer miedo me da a mí de verdad yo le comé jajaja si deja de reírte jajaja 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 dios mío padre el mío yo se ríe mira te voy a buscar yo le comé pero tú me vas a dejar trencar tú me vas a sentar no me sale no te digo deja de reírte ok ok jajaja jajaja no te despele esos dientes como este huevo no me gusta la cuchara jajaja 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 tío yo era así frudo antes no se lo comía así tú dices ño 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 y ya le reírte jajaja jajaja es que no se come así con una cuchara jajaja o como entonces sin cuchara no se come mira 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 entonces me dan más cerca de quicio y tú no me vas a coger a quitarle un cochín de paciencia que me queda jajaja yo me voy para allá atrás porque no me gusta estar ni cerca de ti con esa reiza tan fuera que tú te ríes jajaja y quédate tú ahí no salgas y tú no me vas a dar nada de comer jajaja no me vas a dar nada de comer tú dices ni son huevo jajaja porque está claro oíste así que está bien tío jajaja mire dime tengo hasta gripe tiene gripe tú yo no entiendo de esa manera ahí a cualquiera te asusta ya te elige te queda ahí jajaja jajaja tío está como loco de cada uno no muevo sin él jajaja saludos saludos que ¿qué? 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 ¿Sabes que eso no es malo de educación? ¿Sabes qué? Entraba y la ventana me vino la puerta Se le traba el ujo Estás viendo Escúchame, paloma Ahora sí Vea, ahí sí, vea ¿Y tu mamá? Estás trabajando Trabajando, vea ¿Y por qué tú te vas a decir? Que yo, yo... Vea, dile a tu mamá Que si no me pagas mi cuarto, vea Las guanmen tres pesos y... ¿Y qué te vas a decir? Es que, es que, yo no me estoy viendo Te vas a decir porque me vas a tomar una presa Ah no, no es eso, no Ok, entonces Yo lo sé ¿Tú no estás? ¿A la tienes más en general? Tú estás loco Viste, ya estás allá atrás Es que dices que yo estoy loco, pero yo no estoy loco Yo estoy loco Yo no estoy loco Yo estoy loco, coño Toda la gente dice que yo estoy loco Yo no estoy loco, no Wow, Dios mío, ustedes lo hacen muchachos Mira la tranquilidad que hay Yo escucho la música, el aire Los pajaritos Todo Y cuando estoy con ella me risa, 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 risa Ya me tienes alto Saludos ¿Y quién es usted? Usted es el tío de ese loco que viene allá ¿Dese loco? Sí Sí, yo soy el tío de ahí ¿Qué pasó? Eh... Mire, yo le dije a una... Que su mamá iba a caer presa Y si tú con una risa ahí Ahí se lo se prende usted Yo tengo dos días que me estoy viviendo loco Y ese muchacho se riendo, se riendo, se riendo O sea, hasta en los sueños mío se ríe Ajá, pues sí, tú digas a su mamá Que si no me paga mi cuarto, le voy a meter presa ¿Qué tú le voy a meter presa? ¿A la hermana mía? Así es mío como loco ¿Pero y por qué? Porque le voy a meter 15 mil pesos ¿15 mil pesos? ¿15 mil pesos? Por eso mismo ¿Y por qué la hermana mía le puso 15 mil pesos a usted? Porque lo que usted sabe Ah, y ese es loco Yo no soy un psicólogo Oiga, mire, es una así si una vana cuando yo le dije eso Yo lo quiero llevar a un psicólogo No para que lo sane Para que lo lleve lejos de mí Que no está ni cerca de él Y para que lo cuida Porque obligado Y otra cosa Usted no puede meter esa mujer presa Porque si tú metes a la hermana mía presa Y tengo que cuidarlo a él Toda la vida Y yo no puedo aguantar ese hombre No bebe loco Si el niño sería demasiado ¿Para que tú? Yo tengo cuarto Ah, entonces tú Es presa ahí Ay, Dios mío La pregunta mía es ¿Para qué la hermana mía Cogió ese dinero no ha prestado? 15 mil pesos Dios mío Ay, Dios mío Que yo voy a apuntar ese dinero Pues le voy a ir al tío Para que no me encuentre Me voy a volar así Y a tirar rayos lazos por los ojos ¡Oh! Ey, sonrisa Niña, ve que lo tengo ¿Dónde tú vas? Ey, yo allí no iba a llegar Pero, una pregunta ¿Cuándo que tú vas a dejar esa risa? Yo no sé ¿Por qué tú te rías así? Yo no sé tampoco Mira Yo voy a decir Si es verdad Lo que tú dices Tú le dijiste a los muchachos Yo me dijiste que tú le dijiste Y que tú te rías Porque tú quieres que me digas ¡Ay, no! Yo me río Yo no sé por qué Yo voy a decir Veidad Eh... Dura tres segundos Sin reírte Me está incómodo, vale Es que tú tienes que dejarte de eso Mira Veidad ¿Cuándo que tú vas para la escuela? La loca Eh, yo no sé Yo no pude hablar Ah, veidad Que tú no puedes ir Porque la profesora te votó Porque tú estuvo estando con tu sonrisa Y la orden Yo ya pensaba querer poner un ojo Por ella Y te sacó de la aula Porque es que tú tienes que... Esa profesora es rara, vale La obra es que tú te vas a dejar de hacer de eso Y es que tú tienes que dejar de eso Diga que yo estoy loco Es que tú tienes que dejar de eso Porque mira el problema ya que te coce lo que te... Que... que te trajo esa baile La obra La obra La vuelta ahí Si deja de reírte... Si deja de reírte... No me doy la vuelta. No me de nada. Hablamos, ¿viste? Ese tíger está loco, güey. Ya es el cerebro quemado que lo tiene, güey. Ya, ya me lo dijeron de que es que después de que nací, no me voy a reír. No, 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 pero esto no es posible. No, 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 no.